Namás y caballeros, hoy me encantaría su nuevo video especial y como pueden ver pues aquí tengo esta figura de Iron Man Pulik mexicano y demás y bueno esta figura me costó ni más ni menos que 5 pesos mexicanos ni un tianguis y bueno lo que quise hacer de esta figura pues es hacer un custom de una de las amaduras de Iron Man que han sacado y la que ya no de las 4 que publiqué pues fue maquina leguera así que por lo tanto vamos a hacer esta versión pero primero revisemos que como pueden ver esta figura es completamente roja y demás y por lo tanto no tienen bastantes articulaciones así que veré que es lo que puedo hacer además que le faltan unos detalles que le faltan por hacer así que pues eso lo haré más adelante y demás por mientras tanto pues aquí tengo la figura que las estoy mostrando aquí inmediatamente y es bastante chica aquí la vamos a comparar con el tamaño de unas figuras de Max Rill y Action Man que también son custom y como pueden ver es bastante chica y demás así que veré qué es lo que puedo hacer con esta figura si podría hacer esta versión de máquina la regla así que vamos allá y bueno como pueden ver aquí pues ya le puse pues lo que viene cero así ya para lo que viene siendo las sombreras de aquí en frente y la cabeza y bueno digo la cabeza porque siento que la cabeza estaba muy flaca y pues le faltaba de lleno así que le puse así ya para que pues digamos que la cabeza cuadrada bastante además que le tuve que era una lijara a las sombreras y a la cabeza para que quedara plano así para que no quedara pues bastante pues mal y ni más y por lo tanto pues me falta aún unas sombreras de los brazos y unos cuerpos de los manos así que vamos a llenar eso y bueno ya no les pude mostrar pero como pueden ver ya le di una imprimación de pintura pues 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 la tierra para que pues el momento de pintar pues la pintura pues y se hace pues que ni más y ya le dice sudas a cañones y ni más a idas sombreras y además le faltaba pues de lleno de los brazos así que le tuve que darle lleno y aparte dice el reactor ar que más a la edad de explicarle cómo lo hice y como pueden ver pues así que como pueden ver pues trote de brazos sin proveer una y la cabeza pues ya no rota los 360 grados pero bueno era algo que tenía que hacer de todos modos y bueno las pinturas que vamos a utilizar van a ser ari kirikans y una vinci en mi caso bueno vamos a utilizar una blanca y una pues negra para hacer el color y seas oscuro y bueno así que pues vamos a hacer el color una vez se saquen tirar de pintura pues blanco y nego que vamos a utilizar para hacer el color ni más yo en mi caso voy a hacerlo pues porque la verdad este pues no tengo pintura pues quiso oscuro así que si pueden conseguir una pues conseguirá en mi caso pues yo voy a ser de este color para pintar la madura y una vez que ya tengamos el color pues vamos a empezar a pintar las patas que vienen en el cielo las que se vieron de la película que aquí habrá una imagen como referencia y demás lo primero que voy a hacer pues va a ser pintar las portas luego en lo que viene el cielo 2 las manos el pecho el casco y la parte trasera de la espalda es un proceso bastante difícil que tenemos que tener en cuenta que es pintura quírica y la pintura quírica pues se queda pegar así que pues tengo que tener bastante cuidado lamento por esa intervención pero como pueden ver pues ya empecé a pintar ni demás no pude mostrarles cómo hice el resto ni demás es mi primera vez hacer este tipo de vídeos y no sé cómo le hacen los demás customizaciones para hacer este tipo de figuras ahí solo les digo ahí mientras tanto ahí se ve cómo está pintar la figura yo y bueno pues aquí ya tenemos a figura terminada como les acabo de decir y aquí está por fin y bueno como poniéndote cómo transformamos una simple figura de iron man de una figura public mexicano a esto así está esta versión de iron man este world machine y obviamente está pasado de la apariencia que mostró como origen en la película avengers 2 última y está pasado de esa apariencia y demás por lo tanto quise alejarme de la apariencia típica de las películas y quise enfocarme más de esa apariencia de esa película animada así que pues quise hacer esta versión además que fue la única que ganó de las que perió periateron mente y demás y bueno como pueden ver pues usé varias varios tipos de colores para usar como ejemplo le di un watch de color negro de la parte que quisiera hacer aquí esta parte de gis para que desataran más los detalles al igual que las partes por las tierras de aquí para que se notaran más las partes significas y demás y bueno y aquí está esta metalladora que esta metalladora se le quita y se le pone y además se puede mover sin problema ninguna así es y bueno esta metalladora le dieron de un lego así que será que se pone y demás y en el caso el rector de corazón de iron man pues la hice con una taparera de cola roca una taparera de una cola roca exactamente y ahí fue como le hice su rector porque la figura como bien no tenía un rector o algo escupido ahí y demás y bueno así que no está a pasar obviamente de como curiosidad este personaje no es este Rory o el amigo de Tony Stark no en este caso no es sino ese mismo Tony Stark que es el que toma el mando de world machine para la película de los venganores 2 y demás y bueno otra cosa que tengo que decir es que esta figura es el tamaño de las típicas que colecciono nada más que no tengo aquí una aquí para comprar el tamaño pero por mientras tengo esta figura de batman que la compré en el mismo puesto y como pueden ver pues es casi de la misma escara y demás y vamos a comparar con una figura grande que tengo por aquí y es esta figura de la mole como pueden ver pues está bastante bien de tamaño y demás y es una figura que la neta me gustó y especialmente como quedó el final de cuenta sé que faltó muchas cosas que grabar sobre cómo lo pinté con la red lata y demás pero pues es mi primera vez ha sido este tipo de vídeos y como dije pues apenas voy a empezar con esto de grabar mis como hago mis customs y bueno espero que lo entiendan y demás y a ver si en un futuro voy a aprender o a ver cómo puedo grabar así y demás y bueno así que pues este espectáculo se tímido nos vemos hasta la próxima y adiós